El Programa Nacional de Minería Alta Ley, en colaboración con Fundación Chile, publicó el documento Roadmap Tecnológico desde el Cobre a la Innovación, que contiene una serie de recomendaciones claves para el desarrollo de la minería de aquí al 2035. El texto identifica ocho puntos estratégicos fundamentales para la minería, como exploración, minería subterránea, fundiciones, productividad y capital humano, entre otros. Esta hoja de ruta hoy día enmarca y te da alrededor de 17 desafíos con 58 soluciones y más de 109 líneas de investigación y desarrollo. Aquí hay una mirada público-privada y también hay una mirada de consenso. Para su elaboración se entrevistó a más de 70 ejecutivos mineros y se realizaron mesas técnicas en las que participaron 63 instituciones vinculadas al sector. El principal objetivo es poder lograr que Chile llegue a los 8 millones de toneladas de producción, hoy día están cinco. La publicación también identifica los desafíos tecnológicos y las dimensiones que condicionan la capacidad de desarrollo del sector. La minería tiene desafíos gigantescos en términos de utilizaciones de agua, energía, medioambientales y hoy día las tecnologías de información, la robótica, la automatización, hacen posible tener una minería mucho más moderna. Quien crea que la productividad solo pasa por la disminución del número de trabajadores por faena se equivoca rotunda y gravemente. La incorporación de tecnología al proceso productivo ha permitido definitivamente el aumento de productividad, la disminución de costos y el aumento de la seguridad. Colabora y naturalmente es el espíritu a disminuir costos en un momento en que efectivamente no hemos dado cuenta que los ciclos de precios afectan a la industria y naturalmente que afectan al país.